Ahora, el mejor momento, cualquier cosa puede pasar Y lo que estamos viendo a continuación es el proceso de transformación que lleva a cabo el maquillador especialista Shaul Rivas que está certificado por Cryolex y que está transformando al modelo en un payaso satánico a propósito de Halloween, de esta fiesta que tiene origen celta y que nosotros vamos a celebrar cuando nos salgamos de aquí de sábado a la noche Es impresionante, es impresionante la transformación y tienes razón Melissa Ya comienza a dar susto, ¿no? No, yo con los ojos solamente quedé loca Yo cuando llegué le dije, no me mires, que me asustas Bueno, menos mal que encontraste con este maquillaje que estamos viendo Tenemos la presencia de nuestra tercera invitada que es una reina en todo el sentido de la palabra porque además logró un título para nuestro país a principios de este año en Manizales, en Colombia El reinado internacional del café El año pasado, en la edición 2015 del Miss Venezuela formó parte del grupo de semifinalistas Y bueno, hoy recibimos a Maideliana Díaz ¡Bienvenida! Y con un aplauso, Vale No, 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 me siento súper feliz ya que con esa presentación tan espectacular que me acabas de dar, bueno, ya creo que el ego me llegó al cielo No, Maideliana vino al programa justamente cuando ganó la reina internacional del café Fuimos el primer medio que te tuvimos conversando un poco de esa experiencia que me imagino fue maravillosa pero ha sido noticia nuevamente Maideliana porque durante mucho tiempo bueno, se dijo primero que ibas a ir para el Miss International luego se dijo que irías al Miss Tierra y hace aproximadamente mes y medio nos dijeron no, no va Tú te quedaste como con los crespos hechos Diste, Dios mío, ¿qué pasa? Que no me mandan ni para uno ni para el otro o no me importa porque ya soy la reina internacional del café Bueno, muchas gracias Bueno, quería darles las gracias a ustedes por invitarme Sé que de verdad estaban muy ansiosos por tenerme aquí y bueno, aquí yo estoy súper feliz con esa invitación tan linda y respondiendo a tu pregunta Bueno, definitivamente lo que ocurre es lo siguiente Yo no voy al concurso porque hace un mes y medio aproximadamente acaba de ocurrirme una cuestión muy, algo muy fuerte familiarmente que me afectó emocionalmente y aparte de que afectó algo más allegado a mí que fue a mi madre y bueno, fue una situación algo un poco complicado digamos que por esta situación tuvimos que paralizar un poco los papeles del concurso y todo ese tipo de cosas porque ya teníamos en marcha varios puestos, varios papeles y eso bueno, por esto que ocurrió tuve que tomarme un tiempo para mí para decir, oye, este tiempo es para mí y para dárselo a mi luto porque fue algo muy fuerte la pérdida de mi padre y sobre todo la de mi hermano la de mi hermanito de 12 años porque, bueno, la de mi padre fue muy fuerte porque obviamente gracias a él yo existo gracias a él yo estoy aquí y gracias a él existe Maideliana Díaz pero la de mi hermanito fue súper fuerte en el aspecto de que, conchale, yo pienso un instante y digo, oye, cómo arrebatarle los sueños a un niño de solo 12 años cómo quitarle la vida a un angelito que venía a esta vida quizás a cumplir una misión de vida muy bonita o a hacer algo espectacular por la sociedad y bueno, cosas que pasan en la vida y que tenemos que aprender a asimilarlas y a superarlas y a que más bien sean un ejemplo y convertirlos en una voz o convertir ese tipo de situaciones para que sean portavoces y que vayan más allá de lo que ocurrió Claro, pero me llama la atención si uno revisa un poco la red social y Instagram que lleva hay muchos mensajes positivos me llama la atención cómo llegaste a sanar tu alma después de haber vivido una experiencia además una experiencia tan trágica tu padre, tu hermano, se los llevó el Lampa de alguna manera y ahora vives una experiencia con tu madre entonces, ¿cómo logras de verdad ese proceso de sanación? Mira, definitivamente el apego a Dios me ha ayudado muchísimo el apego a Dios, las personas también me ponen muchos mensajes lo que ocurrió hace como un mes y medio más o menos como le dije anteriormente yo coloco una fotografía en Instagram de mi papá cuando yo estaba pequeña, que él me cargaba y coloco una fotografía en Instagram de mi hermanito el año pasado, en diciembre, cuando fue el cumpleaños de mi mamá que era una persona súper alegre, súper emotiva yo creo que lo que más recuerdo de él eran sus travesuras o sus momentos más alegres lo recuerdo muy, muy, muy así como si fuese sido ayer posteo la fotografía y coloco lo que sucedió lo que ocurrió y aparte fue una noticia que de verdad le dieron un poquito de nombre fue noticia por un tiempo tuvo repercusión las personas se sintieron identificadas de alguna u otra manera por este caso porque veía muchos mensajes de personas de niñas de 10 años que me colocaban cuestiones de que su papá y su hermano lo habían asesinado cosas así yo decía wow esto debe ser muy rudo si yo que tengo 19 años me ha costado un poco superarlo imagínate una niña de 10 años lo que debe sentir cómo se debe sentir y lo que debe pensar a cada instante es algo súper fuerte y bueno volviendo con el tema del Miss Tierra no lo terminé de cerrar porque bueno me fui un poquito al tema digamos que se me fueron los sentimientos hacia allá bueno la cuestión fue que por lo que me ocurrió con lo que ocurrió de mi familia tuvimos que paralizar los papeles luego cuando dije bueno ya yo creo que para mi hermanito y para mi papá para mi hermanito sobre todo fuese sido un gran orgullo verme a mí compitiendo porque eso era lo que le encantaba le encantaba verme compitiendo es más muchas personas cuentan anécdotas de cuando yo participé el año pasado en Miss Venezuela él hizo una convocatoria de 10 muchísimas personas y buscó bueno vamos a hacer esto esto y esto y esto y vamos a ver a mi hermana concursar cuando entro a las 10 me mandan los videos de él emocionado viendo el concurso cuando no entro a las 5 dice chao ya esto se acabó ya no hay más nada que ver aquí y bueno esas son las cosas bonitas que yo he recordado de Lessie bueno que más vamos a terminar pero digamos que faltaban algunos papeles y eso y cuando empezamos a enviar los papeles de nuevo ya la organización nos responde y dice que ya es muy tarde que necesitaba una candidata rápido y bueno esta muchacha Stephanie de Sorci decide enviar la organización Miss Tierra Venezuela que es la que está dirigiendo ahorita la señorita Alice Henry que fue Miss Tierra hace algunos años atrás pero a ti te iba a enviar Osmel Sousa o Alice Henry que es la nueva como la que posee actualmente la franquicia bueno a mí me iba a enviar mi manager mi manager me iba a enviar para allá bueno este volviendo al tema un poquito más o menos para explicarles porque las personas tienen muchas dudas acerca de esto y de lo que ocurrió bueno decidimos enviar los papeles resulta que la organización nos responde y nos dice no ya es muy tarde ya no podemos enviar los papeles y yo dije bueno las cosas en la vida pasan por algo y me parece muy bonito que esta chica Stephanie de Sorci haya ido y que haya hecho un excelente papel de verdad las felicito creo que aquí se aplica lo que dice lo que es tuyo es tuyo y nadie te lo quitará yo quería preguntarte Maideliana en relación con ese episodio tan difícil que te tocó vivir ¿por qué decidiste a través de las redes sociales comunicarlo a la gente? era un caso que a través de los medios de comunicación había tenido repercusión había trascendido tuvo mucho sentimetraje pero llamó la atención que tú misma expresaras el dolor y de alguna manera también pues confirmaras la información de lo que se estaba comentando bueno yo lo decido hacer porque más allá de todo yo quería yo quería hacer de esto no un luto quería hacer que que fuera aleccionador que hubiese un mensaje allí voy yo más allá de un luto yo lo que quería hacer era que yo duré un tiempo vestida de negro y dije ya va ya no voy a vestir más de negro voy a vestirme de blanco porque mi hermanito era un angelito y vamos a recordarlo así como un angelito bello, precioso y más allá de eso quiero que las personas tomen conciencia tomen conciencia de que todo esto está pasando porque estamos pasando por una situación muy difícil donde se han perdido hoy en día muchísimo los valores donde los jóvenes hoy en día ya perdieron prácticamente la moral perdieron los valores y es súper triste ver esto porque a mí me encantaría vivir en la Venezuela de hace 20 años atrás en la Venezuela que estuvieron mi papá y mi mamá que me contaban que obviamente cuando tú llegabas algún familiar a tu casa la abuela tú llegabas y te sentabas cerca y tu abuela te hacía y ya se iba hoy en día tú le vas a hacer al muchacho y no se va y no capta que es lo que le quieres o te pregunta ¿por qué me apelas los ojos? no, si te hace pasar una pena así pero más allá de todo yo lo que quería era hacer de este mensaje yo quisiera que mi hermanito fuese un mensaje y fuese un mensaje alentador para que todos aquellos niños siguiesen adelante de que se esforzaran y tuviesen metas y tuviesen objetivos porque es triste también ver que ya los muchachos no tienen metas ya no tienen aspiraciones ya no dicen como antes una vez sea chiquito mira, yo de grande quiero ser ingeniero yo de grande quiero ser doctor y recuperar eso de que esos jóvenes tengan de nuevo esos objetivos y tengan esas cosas y darle muchísimo más a Venezuela porque la juventud es la Venezuela de un futuro Maydeliana este episodio te ha hecho o te ha llevado a pensar en algún momento dejar el país porque es lo que es lo que se acostumbra cuando pasas por un mal rato por un mal momento cuando te secuestran cuando te roban cuando te asesinan a un familiar o a una persona llegada lo primero que hacen los venezolanos es pues dejar Venezuela definitivamente yo creo todavía en mi país y así mismo le digo yo creo en mi país y yo sé que nosotros vamos a salir adelante nosotros vamos a volver a ser esa Venezuela súper bonita esa Venezuela donde todos nos unamos porque todo el mundo dice dice Venezuela Venezuela oye, estás bien estás fino yo le digo no termines la frase Venezuela ven acá te invito a que como yo vivas las experiencias y lo que nos tiene nos tiene a nosotros Venezuela Venezuela es un un paraíso un continente solamente en un país imagínate tú tener nieve desierto playa selva ningún casi ningún país ninguno de los países cuentan con todas esas cualidades y Venezuela es espectacular por donde la veas bueno tú yo tenía la oportunidad de estar en todo en los Andes en la nieve pero para mí la experiencia más espectacular ha sido estar en la selva en Canaima Medeliana sigues a las órdenes del Miss Venezuela de la organización y qué planes tienes porque tengo entendido que tienes como muchos planes en Puerto yo después de mi concurso yo seguí preparándome obviamente yo continué con mis clases continué con mis clases de oratoria continué con mis clases comencé clases en inglés yo nunca fui súper bueno les confieso que nunca fui nada buena para los idiomas pero yo creo que todo se trata de constancia de proponérselo y para poderlo lograr bueno estoy con mi inglés ya voy muy muy avanzada empecé clases de francés continué con clases de baile con clases de pasarela con distintas clases porque yo más que allá para ir a un concurso es para enriquecerme a mí para yo poder ser una mujer y ese tipo de cualidades las puedo utilizar más adelante bueno les cuento que una semana si Dios quiere estaré en Bolivia siendo jurada del reinado espanamericano de verdad le quiero dar las gracias a muchas personas que me han apoyado para que esto se llegue hasta allá quiero darle las gracias a más que todo mi mamita que es la que me ha ayudado a tener esa fuerza porque es un poco he entrado a veces en crisis y ya va mamá que hago por donde empiezo por donde por donde mi mamá bueno entremos en calma siéntrate y vamos a hacer un esquema de lo que tienes que empezar por donde vamos a empezar por aquí ok listo mamá vamos para acá vamos para allá bueno me han apoyado muchas personas está la señora Bruna Muguerli que es mi jefa de prensa que ella de verdad me ha apoyado muchísimo emocionalmente está y de verdad he encontrado muchas personas en este entorno que tienen planes bonitos para mí y que quieren apoyarme y bueno también les tengo por ahí una noticia súper súper buena que soy una de las modelos invitadas de la Aruba Fashion Week que se estará se estará llevando a cabo a principios del mes de diciembre en Maruba y estoy súper feliz porque por ahí también hay varias cositas si vieron algunos por allí esta semana realicé un viaje a Amazonas estuve siete días en Amazonas cuatro en la selva y por allí traigo unas cositas también bueno vamos a terminar y espero que con el favor de Dios todo se me dé realmente como lo quiero que se dé y bueno pero hacia dónde tienes dirigida la mirada porque estás hablando de muchas actividades que tienen que ver como con el modelaje pero hablando de tu preparación estás hablando de cursos de oratoria de otras facetas entonces ¿qué quieres hacer en un futuro inmediato y no tan inmediato más allá más lejano? mira definitivamente yo creo que eso nunca está de más saber bailar saber maquillarse saber peinarse por lo menos hoy el estilismo mi maquillaje pero te gustaría trabajar en un musical te gustaría trabajar en una telenovela yo estoy dispuesta a donde me manden a mí me dicen bueno usted tiene que ser este Lupita Ferrer en una novela vamos pues donde que tengo que firmar usted tiene que irse a no sé dónde bueno listo donde es que tengo que irme estoy preparada para todo yo creo que el avión no debe ser este todo terreno si todo terreno y multifuncional o sea tienes que saber de todo un poquito ser un mar de conocimiento con un dedo de profundidad bueno Maydeliana muchísimas gracias por haber compartido este rato con nosotros por haber abierto tu corazón solo Dios sabe por qué pasan las cosas y qué bueno que lo estés afrontando con tanta madurez bueno yo sí que por ahí debe haber algo guardado súper bonito para mí porque yo creo que este quien persevera vence claro así es y tiene que sonreírte la vida definitivamente bueno señores nosotros vamos a un corte comercial y al regreso más de sábado en la noche ya venimos